Toda cuestión que tiene que ver con estigios que eventualmente pueden llevar a la justicia tiene que ser un motivo de preocupación, más que de preocupación de análisis, ¿no es cierto?, de los argumentos, de las defensas que hay que llevar adelante y demás, pero creo, y el viceministro de Economía ha sido muy explícito, muy claro en ese sentido, que los argumentos que puede tener ahora el Repsol para llevar esto a la justicia no son de mucho peso.